¿Qué tal chiquillos del planeta Tierra? Yo la verdad espero que se encuentren súper 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 bien Hoy vamos a estar jugando otra vez Clash Royale De verdad que lo hemos jugado Bueno, esto va a ser nuestra segunda vez jugándolo chicos Así que por favor tengan de compasión un poquito Vamos a ir pasando los niveles Bueno, esperemos que lo podamos pasar la verdad Y de ahí vamos a ver quién nos vamos ganando Igual yo voy a ir desbloqueando los coches con ustedes Vamos a ir pasando todo Entrenamiento final Vamos 4 de 5 Y nos vamos a estar llamando como en todas nuestras redes A Isa Gamer Porque la gente estuvo de acuerdo que me podía identificar Con un solo nombre y por eso nos quedamos con ese chicos Así que vamos a empezar Vamos acá a abrir nuestro cofre Aquí nos traen Vale Vale, nos trajo esas 5 No es tanto Pero Está bien Está bien Vamos a desbloquear este de 5 segundos Y se adel... Ah, vale Este para abrir necesitamos una cuestión de estas Que tenemos 100 O 5 segundos para desbloquear Vamos a ver qué nos traen estos coches Flechas, cirros, alqueras Podemos mejorar nuestros alqueras Y esto nos trae oro Estilos, alqueras Vale, perfecto Acá nos podemos ir al área de cartas chicos Y mejorarlos Nos vale 5 moneditas Mejorarlos Más las cartas Es más fuerte Ya los tenemos en el nivel 2 Vamos a ver hasta qué nivel lo podemos llegar Vamos a ver qué nos traen Voy a esperar a ver si ellos lleguen a lanzar algo Yo prefiero que se cargue como que todo Y los voy lanzando así como que desde atrás Para que se sigan cargando y así O sea, no sé Es una estrategia chicos Es una pequeña estrategia Que quizás les sirve a ustedes más adelante Para lanzar un poquito Yo creo que estamos... Sigue siendo entrenamiento Sigue siendo entrenamiento Aquí no pasa nada Vamos a... Vamos a lanzar el grandulón ¡Vamos, vamos! ¡Bien! ¿Cómo ha podido estar a段 de atrás? Ojalá que nos carguemos el Yerándolón otra vez O sea, ese como que no ataca Pero lo que hace es como que va de frente a la torre Y en parte nos interesa bastante Nos interesa bastante Así que ataque directamente a la torre nomás A la de en medio Para que nos lo podamos bajar O sea, es que aquí Vamos a abrir Ok, yo creo que si nos lo bajamos Está buena Está buena Está buena chicos Está buena, está buena O sea, la ganamos Ahora nos toca la nueva arena Este es el camino de trofeos Gana trofeos para desbloquear recompensa Y enclasar nuevas arenas Vale Alcanza 5000 trofeos para desbloquear las ligas Y conseguir mayores recompensas Ok Vale, nuestro querido compañero no lanza nada Ahora sí estamos jugando Por así decirlo Online chicos O sea, podemos decir que estamos jugando online Tenemos que tratar de que no nos coge nuestra torre Vale Estuvo buena Esta estuvo buena Pero no vamos a dejar que nos bajen Vale, acá tenemos otro grandulón Así que vamos a tratar de lanzarlo 30 segundos chicos Yo voy perdiendo Vale, vale Ahí nos bajamos a uno Ahí nos bajamos a uno Siete Seis Cinco Cuatro Tres Dos Uno Hemos ganado Chicos, yo sé de que somos nuevos Lo que pasa es que me imagino que nos están colocando así con gente Entonces Por eso es que estamos ganando Hemos ganado Hemos ganado 30 trofeos Vamos a desbloquear este Dura tres horas en desbloquear Así que Me asegure que para la próxima lo vea con ustedes Obviamente Sí Me va a dar por vencido Ok Ok Tiene 21 trofeos Imagino que yo también tengo 21 trofeos Vale Vale, no han lanzado nada Ok Vamos a ir Yo creo que esta si la ganamos Acá está nuestro grandulón caminando Ahí por el desierto Ahí con nuestro Nuestro personal de ayuda Que en realidad no lo ayuda Vamos chicos Túmense la primera Yes Yes Claro que yes Tiene que tumbarse la torre mayor Tenemos que por lo menos ganar unas tres partidas Oiga O sea Por favor Por favor Háganme el favor señor Vale Ya me bajaron a uno Necesito el grandulón otra vez O sea Ya nos falta poquito Por tumbarnos la del medio Chicos Así que por favor Ecopéreme No están así No están así Güey Llegamos Güey Llegamos Nos vamos a tumbar el imperio Nos íbamos A tumbar el imperio Ahora No Corre Van a tumbar una torre No chicos Ya fui vos Yo creo que ya fui vos Vale Yo creo que nos la tomamos primero Ay Pero para qué se fue para allá Para qué se fue para allá Güey Pelea de robots Eso fue malgastar recursos La verdad Eso es malgastar los recursos Vale Chico Está buena Buena Está buena Nos echamos bajado a las tres Vamos a ver cuántos Cuántos trofeos nos han dado Ya nos denos Un par Un par Ya nos dan Elegir Elige tu recompensa Este se ve más Más tenebroso Vale chicos Acá voy a dejar la transmisión de hoy Espero que les haya gustado Es un video Súper cortito Para ustedes Voy a estar tratando De hacerle estos videos cortos Para que Para que se me diviertan un rato Ya saben que los quiero un montón No olviden suscribirse Y bueno Acá tenemos Todas las redes que tenemos Como Aiza Gamer Chicos Los quiero un montón Y nos vemos en un próximo video Bye bye Chau